¿Cómo pude arriesgarlo todo por tu amor que nunca existiría? Tu traición ya la veía, pensabas que no te iba a olvidar. Una más de tu vida escondida, tus mentiras siempre repetías, las caricias tan vacías, creías que no me iba a enterar. Encerrada en mis recuerdos, llorándote de lejos, si no, hoy ya no, no eres parte de mis sueños, te dejo, con tus juegos me voy. Y no piense regresar, no vuelvo a trapezar, nada de esto tiene sentido, hoy te hablan mis instintos. No te quiero ni mirar, este es tu final, ya no acabes de mi sonrisa, yo me escaparé. Te alejo de ti, te acordarás de mí, ya no me lastimas, te vas de aquí. Corregiste todas tus manías, tan ingenua, tú ya me creías, la estrategia no sabía, sentías que me iba a alejar. Encerrada en mis recuerdos, llorándote de lejos, si no, hoy ya no, no eres parte de mis sueños, te dejo, con tus juegos me voy. Y no piense regresar, no vuelvo a trapezar, nada de esto tiene sentido, hoy te hablan mis instintos. No te quiero ni mirar, este es tu final, ya no acabes de mi sonrisa, yo me escaparé. Te alejo de ti, te acordarás de mí, ya no me lastimas, te vas de aquí, ya no me lastimas, te vas. No te quiero ni mirar, este es tu final, ya no acabes de mi sonrisa, yo me escaparé. Te alejo de ti, te acordarás de mí, ya no me lastimas, te vas de aquí.